Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a los nuevos videos de acción de mi canal Ariello Es un gustazo tenerlos nuevamente acá Espero que estén haciendo todo bien, todo nice en su vida Como tiene que ser Muchachos, yo acá jugándole al tú versus tú Hace frío Estoy medio que comenzando a creerme desfriar Y me baño a estas horas Pero es que quería bañarme porque ha hecho una calor tremenda Al menos acá Tiro un bañito y digo, bueno, ahora vamos a reaccionar Las sugerencias de ustedes Y pues bueno, veo mi listita de cuadernos Y me topo con un artista pues bien Al menos para mí Bien único, ¿no? Porque tiene una esencia Personal, ¿en verdad? A ver, me ajuste esto Ya Tiene un estilo tan único Que lo hace demasiado Pues demasiado Demasiado destacado, ¿no? Es el artista solitario Que ya sabemos bien que es de España Es un artista que las rompe Que la parte que le vale un carajo Lo que digan los demás Él viene acá Y expresa lo que quiere Lo que siente, ¿no? Y pues eso es lo más hardcore Que le pone a su estilo Muchachos Me disculpo, me disculpo ¿Sabes por qué me disculpo? Por el tema de que a veces pasa Que ustedes me dictan artistas Y bueno No sé si está bien o está mal Pero bueno, me voy a disculpar Porque creo que es un poquito de mi vieja Pasa que a veces yo, muchachos Tengo muchas cositas que hacer Y vengo y digo Bueno, ahora voy a grabar el video Me relajo un poco Me distraigo un poco Y hago la reacción A ver con qué me encuentro Y saas, entro Busco el nombre de YouTube Pongo Grabar video Pantalla completa Y reproducir Sé que Bueno, tal vez Lo normal fuera que antes De adicionar a un artista Me vien a entrar a Wikipedia Esté ahí Buscando de dónde es Qué es lo que hace Pues cosa que no lo hago No sé si es necesario O no necesario He estado leyendo un comentario Que existe Wikipedia Sí, bro Gracias, la verdad Por tu consejo Existe Wikipedia Y sí Bueno, creo que es un poco Por mi vieja vez Que no voy a averiguar Un poco los artistas Pero pasa que a veces No tengo tiempo Y acá entro Con la idea De desestresarme Dejar el mundo Un poco atrás Y venirme acá A enfocarme En grabar En aprender algo nuevo Y pues Me lo dejo a un lado Lo que es averiguar Del artista Pero ya cuando Los reacciono una vez Ya me tomo un poco La molestia De saber de dónde es Y pues ya Para la próxima reacción Ya sé de más o menos De dónde es el artista Pero cuando son Las primeras reacciones Casi normalmente No lo suelo hacer Lo digo con sinceridad Porque no sé Si es flojera O tal vez Mis contratiempos O a veces falta de tiempo Y bien muchachos Aclarando eso Disculpándome Porque a veces Me piden que Yo soy un artista Es que no tengo Ningún carajo De ideas Quién es Y pues Lo que ha pasado Con Quevedo Gracias a todas Las personas Que se han tomado El tiempito De explicarme Que es de Islas Canarias Que ya Ya sé que Ya sé que No es argentino Y gracias Y gracias por la aclaración Y en cada video Que tengo duda Gracias a todos ustedes Que se dan la molestia De aclararme la duda Y bien muchachos Gracias a todas las personas Que se van uniendo al canal Pues van tirando Sus comentarios Acá yo los leo Y como siempre digo Para mí Es una Es un honor Estar acá Interactando con ustedes Aprendiendo lo que ustedes saben Lo que yo sé Y sí A ver Les toco un pequeño Temito Algo rápido A veces es un poquito Complicado Muchachos A veces lidiar Cuando vos Haces reacciones Bueno Más que todo Tienes tu canal Porque Al menos acá en Bolivia Y cuando 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 tienes tu canal La gente lo toma Como burla Como si no estás Perdiendo el tiempo O enfócate en el dinero O comienzas a hacer esto Por dinero O comienzas a hacer Que yo por el dinero Y no sé Es tan turbia La situación Que Que por eso digo Que a veces acá Bueno no sé si pasa En sus países Pero yo estoy hablando Acá en Bolivia Porque al menos acá Lo vivo Y estoy viviendo esta realidad Y hace poco hablaba Con un amigo Que Bueno no era amigo Sino un conocido Y me dice Claro yo acá En mi Instagram Pongo que Que creo contenido Y me dice Ah vos tienes tu canal De YouTube Sí bro Tengo mi canal Así que bueno Ahí vamos armándola De tranqui Con toda Dándole duro Y a veces un poco Flaqueo Pero ya ahí vamos Ahí vamos Ahí voy con la gente Que me apoya Que están vibras Buenas y malas Conmigo Y me dice Pero por qué no haces esto Para generar más dinero Para tener más suscriptores Yo te cuento Que mi idea Ha sido esta Y esta Y yo he querido Crear un canal así Y quiero hacer esto Y bueno O sea prácticamente O sea ustedes me dirán Pero no está nada mal Que comparta sus pensamientos Y exactamente No está nada mal Pero Pero es muy un poco frustrante Cuando no es la primera persona Ya creo que es como La octava O la décima persona Que Pero piensa que Que esto No sé Que esto es Tener dinero Levantarte A usar dinero Yo no Yo siempre lo he dicho Desde un inicio del canal Los que saben Los que vienen desde abajo Que he dicho No voy a descartar Si algún día ganaré dinero De esto Pero Yo acá No dependo de YouTube Me trabajo Tengo tres trabajos Y de los tres trabajos Me mantengo Me compro mis cosas Lo que yo quiera Y YouTube lo hago Como entretenimiento Porque me gusta Porque quiero conocer Chilenos Mexicanos Argentinos Peruanos Ecuatorianos Colombianos Venezolanos Españoles Uruguayos De un montón de países Donde no he ido Hay unos países que he ido Pero otros países Donde no he ido Y están interactuando Con ustedes Que me digan Sabes que Ariel oeste Pasa en mi país O Entender Conocer Y bueno Decir Wow Al menos para mí Es conectar con personas De más allá De mi entorno Es muy hermoso Para mí Y por eso A los dos años Que creo el canal Porque Porque cuando ustedes Me comentan Y me hacen conocer Otras partes Que yo no conozco Porque yo a veces Soy muy rutinario A veces puedo decir Que soy muy aburrido Y nunca escucharía Canciones que no parten De mi gusto Y acá Aprendo de todo Esa partecita Les quería comentar Muchísos Yo sé que esto No viene al tema Pero les estaba hablando Un poco acerca de esto Y me he desviado A esto Sé que a veces Soy demasiado complejo Pero discúlpame Bien No vamos a dar Una vuelta a la intro Vamos a darle Go al video Y a ver Que nos trae Solitario Eso parece como Medio el efecto Cinematográfico De las épocas Cuando los cines Estaban creando El cine Medio que Queremos saber más de ti Clamaba la multitud No creo que quieran saberlo Respondí con actitud Porque conocer mi panorama Con esa actitud Con lleva el vértigo Pero parece Parece que es como Que como Ay perdón Perdón Muchachos Con el tema De entrevista No canta solitario Ni yo me sabía El tema Por estar hablando Mis lagunas mentales Pero acá les dejo Perdón Por no decirles A qué canción Vamos a reaccionar A solitario Con el tema De entrevista Volvemos de atrás Y ahora Nos ponemos Modo Serio Mentira Vamos a entender La canción Esto es como Un discurso Queremos saber más de ti Clamaba la multitud No creo que quieran saberlo Respondí con actitud Ah vaya vaya Que conocer mi panorama Con esa actitud Con lleva el vértigo De ver las cosas A cierta actitud Pero no cesó la luz Maldita sea su inquietud Que por no irla más Me llevo a aceptar Su solicitud Está bien Les interesa Lo que pienso Correcto Pues pregúnteme Y responderé Seré claro Y directo Soy tu mayor fan Escuchado Me encanta Me encanta Me encanta Solitario Es que solitario Te muestra Que no está A la altura De la gente Normal Él está Un escalón Más arriba Es una persona Muy culturalizada Una persona Que basa Su conocimiento Con fundamentos No No tiene una idea Solo por tenerla Y eso es lo que Me encanta De este artista Y bueno A ver Vemos que nos trae Que está Polenta Tu obra completa Tengo un póster Tuyo en mi cuarto Y porto tu camiseta Pero quiero ver tu rostro Eso es lo único Que me inquieta Cuando vas a dar la cara Y a quitarte la careta Y aunque vivieras Hasta ver morir el universo Comprenderías al fin Que mi único converso Es el verso Entiendo que converso Pues con un falso converso Que es estúpido Perverso Pues pregunta Por lo inverso De aquello que defiendo Porque no te me vas yendo No ves que no estás entendiendo Lo que estás oyendo Quien me escucha de verdad En realidad me está leyendo Quienes buscan ver mi rostro Nunca me acabarán viendo Qué lástima me da Que esos borregos Precieran antes Un videoclip por mi parte Que otra gran obra de arte Por enésima vez Lamento ser decepcionante Se equivocaron Si lo que buscaron Fue un falsante Así que esas sugerencias Mejor te las ahorras Ni harto de vino Comparto Reparto con esas torras Nos falta paladar Para saborear mis sobras Porque al cerdo Le sabe igual la comida Que las sobras Coya que arrogante comentario Quien diría Que algún día escucharía Semejante tontería Solo te falta decir En un auge de golatría Que eres superior intelectualmente A la mayoría Lo soy a largo trecho Me he ganado ese derecho Que se supera El resto es objetivamente Y bueno, bueno Lo acepta Lo acepta Porque si siempre digo O sea No sé por qué Pero hay muchas cosas Que encajan Bueno, pero me acuerdo Que había una partecita Donde Can Cerberro Decía Que todos los que cantan Bueno, no sé específicamente Como lo dice Pero Saben que consumimos El ego nuestro Lo que O sea Esos esfería A los que cantan Como un ejemplo Él cantaba Pero decía Los que cantamos Es zap O algo así Es Consumimos el ego nuestro Algo así Los que se la saben Pues me van a entender Y los que no Pues da a entender De que De que el zap Es como que Que te llena Te llena Te llena Te llena De conocimiento Y como que a veces Bueno, no a veces En general Porque Mucha gente pasa Se le sube el ego Y cree que Estás Muy lejos Del nivel de otras personas Y que vos eres superior Y eres el único Y nadie puede contra vos Lo general Que suele pasar Cuando Cuando se le sube Se le sube el ego A la una persona Bien La polenta Claro ejemplo Eh, no sé Si, si, si Bueno, o sea No, no O sea Lo he sentido O sea Solitario está haciendo Dos voces, ¿no? Está haciendo dos voces O sea Dentro de él O sea O sea A lo que se refiere La entrevista Que le pregunta El pan O le pregunta Los que están Los que están Abajo del escenario Y lo que él responde ¿No? Y es como que Cuando él responde Muestra dos caras ¿No? Se dan cuenta Del cambio de voz Que hace Y no creo que lo haga A puro pedo Debe hacerlo Con un objetivo Bien claro ¿No? De querer demostrar Que al menos Yo lo siento Así que hay Dos Dos verdades También dentro De él ¿No? Muchos que vosotros Sois muy poco Para mí es una vergüenza Tan grande Que me sofoco Por eso Suelto Ahí está una voz Y entre todas Acá otra voz Es la más absurda Es esta Porque tengo La objeción De la razón Como respuesta Sé que esto No es más Que un sueño Y que no puedo Prometerlo Pues la mayoría Es mediocre Y está condenada A serlo ¿Estás escuchando Lo que estás diciendo? Por supuesto Y me sobran Argumentos Para dilucidar Esto Así que no te preocupes Que enseguida Te contesto Que nunca pensaste Y que actuaste Como el resto ¿Tú crees que la mayoría De la gente Es inteligente? Yo pienso que hay de todo Como en todo Obviamente No te pregunto Lo que hay O lo que deja de haber Mi pregunta es clara Responde o asume No saber Aquí no hay alter ego Ni es una estética Artística Tan solo estoy hablando De lógica Y estadística La mayoría Es mediocre Esto no es Una invención Mística Es pura matemática Y definición Lincuística Tenemos la falsa piedad Para la caridad Sabes lo que significa El término mediocridad Voy a ahorrarte ese trabajo Tómalo como un atajo Es aquello que no se halla Ni encima Ni por debajo Es lo que no destaca Es lo anodino Lo usual Lo que podríamos denominar Como lo normal Aquello que no endulza Pero que tampoco es algo No es un rey Hijo de su buena madre No, o sea No, o sea Que deje O sea Es que Es que me veo Como un tonto La verdad muchachos Porque O sea Rácticamente Como te lo explica Solitario Te hace Te hace sentir muy Es que no sé O sea Es como cuando vas al colegio Mi claro ejemplo Cuando voy a la universidad Y tengo una duda Y viene el docente Y me pregunta Y me lo explica Algo tan simple En algo que yo Lo hacía demasiado largo Y es acá Es así acá Como te lo explica O sea Ni Ni se me hubiera Pasado un puto carajo Por la cabeza Explicarlo así Tan simple Tan claro O sea Más claro Que el agua No puede ser Es que Es que Miren Miren O sea Vuelvan O sea Yo lo voy Lo vamos a volver atrás Y escuchen nuevamente Como te lo desumen El significado De esa palabra O sea Es Impresionante Miren Lo normal de la gente Medioca Bueno Que tiene que ver Lo que has dicho Con tu aserción Solo espero Que tengas Una buena argumentación Porque hasta el momento No le encuentro Justificación Sabes lo que es La campana de Gauss Bueno Te lo explico Empecemos por lo básico Ya luego Bueno La campana de Gauss Lo tengo bien claro Porque es porque Ah Ahí está Claro Ejemplo Ahí está Ahí está Atrás Lo que él va a explicar Nosotros La campana de Gauss Bueno Los que están No sé Si estudian Creo Lo que llevan En contaduría Al menos En ingeniería Si llevamos Me acuerdo En una materia Que bueno Acá en Bolivia Se llama Estadística Probabilidad Y estadística Y llevamos La campana de Gauss Así que Eso les iba a tocar Un tema Pero Ya ahí está Al fondo De la imagen Esa es la campana De Gauss Para los que no sepan Porque Son las estadísticas De menor a mayor Que hacen Que formen Una campana ¿No? Hay Bueno Un ejemplo Algo así No sé Si me dejó De explicar Y si uno de ustedes Pueden darle un detalle Más claro Pues Encantado Encantado De leer sus comentarios Muchachos Sobre conocimiento Sigamos Sigamos Lo que les decía El grado De estadística Distributiva Alberga Guantía Y el contraste Entre sus partes Crea cada categoría Por tanto Lo ordinario Marca estas definiciones Pues la media Es lo común Y lo demás Son excepciones La mayor parte Tiene a afinarse En un mismo punto Haciendo raro Aquello que se aleje Del conjunto Tal vez Una explicación gráfica Sea más liviana De ser representada En una superficie plana Adoptará una forma De montaña O de campana De ahí el nombre Que recibe Esta función Gaussiana En el campo Es que no sé Con qué intención Muchachos Lo hace Lo hace Es que yo me río Yo me río O sea Yo estoy trastornado También de la cabeza Tengo No es que O sea puede ser Que usted Sigo a ser locos Igual que yo O sea se rían Porque Es que yo me río Porque No sé si lo hace Con intención De De explicarte Claramente O sea Para decirte Bueno me voy a tomar El tiempo De explicarte Y No hay ningún problema Te explico Tengo tiempo O es con la idea De decir Este pendejo No sabe ni mierda Y tengo que explicarle Como si así No estaría aprendiendo El abecedario Es que Es que yo creo que O sea Con solo ver la gráfica Ya te das cuenta Cómo marja Cómo Cómo va la imagen De la campana de Gauss Porque Y obviamente Que vas a decir Ah Es una forma de una campana Y por eso se llama La campana de Gauss Pero esto lo explica O sea Aparte de la gráfica Te lo determina Y te lo explica O sea Así es Así No sé Yo lo siento así Como que De dos lados O te está viendo Con cara De re pendejo O sea Que no sabe Ni una Ni una Nada y nada O es que Dice Voy a aplicar Lo que es la enseñanza De una forma correcta Te voy a explicar De punto a punto La gráfica sea más liviana De ser representada En una superficie plana Adoptará una forma de montaña O de campana De ahí el nombre que recibe Esta función gaussiana En el campo intelectual Nuevamente es evidente Que la mayoría es mediocre No hace falta ser vidente Voy a expuso anteriormente La explicación pertinente Aunque algunos la verdad No les parezca convincente Que no sea vano Y quiera pertenecer a mi hueste Que agarre mi mano Antes de que la estupidez la arreste Y si no que se acueste Y me deje feliz Algo que quiero aportar muchachos Eh ¿Sabe qué pasa? Pasa que Hay muchos capos Muchísimos capos Y que Pero también hay mucha gente Que Que no sabe ¿No? Pero el ser mediocre Yo creo que en general Todos hemos sido mediocres Al menos yo sigo siendo mediocre Porque hay muchas cosas Que no sé O a veces hay cosas Que no sé Y me niego a aceptar Que no sé Y Y bueno O sea Porque me conozco Sé que a veces Tengo Un alto grado de mediocridad Porque Bueno Pero también Me parto el punto De que cuando Llegas a saber tanto O sea Bueno Yo sé que Nunca nadie sabe todo Pero cuando llegas a saber algo Mucho más Un poco más Que la gente Es que le miras a la gente Como O sea Como tonta Como Y no es Porque No sé Será Será el ego interno Será tu Subconsciente Que dice Estos son unos pendejos Que no saben Ni un carajo Pero No sé O sea A mí me pasó Porque yo cuando Comenzaba a leer Algunos libros Había un tiempo Cuando me enfocaba mucho En lo que es El debatir El debatir Por qué He decidido Dejar la religión De la O sea He dejado de ser católico En buscar En mi Significa A mis respuestas O sea El por qué Porque no se trata De decir Yo se dejó Dejo de ser católico Ya Si no Al buscar He comenzado a leer libros He hablado con amigos Tenía un amigo Que se llamaba Dennis Su apodo era silvestre Y ese El tipo Era demasiado Crack Él es alcohólico Anónimo El muchacho Lo he conocido En un hogar de alcohólicos Y bueno Ha desperdiciado su talento Porque hoy en día Toma bajo las calles Bajo los puentes Y Bueno Lo más probable Es que pronto Solo me llegue la noticia Que ha muerto O que lo han pisado La movilidad Porque prácticamente Acá Muchos amigos Que tenía Que eran alcohólicos Mueren O por Si dos Si dos O porque Lo han atropellado Un auto O porque Le hagas de hipotermia O intoxicación Bueno Pero O sea Él era demasiado capo Y él era así Algo así O sea O sea Con la forma De O sea Cuando vos Le querías hacer La contraria Y estabas hablando Pendejadas En la forma En como te respondía Te hacía sentir Del carajo Como diciendo Sabes que No me voy a dejar A tu nivel Anda a estudiar Haga un libro Y llénate de información Luego Venimos Hablamos Pero Más o menos Que no sé Si me trato De entender O sea Que cuando sabes Mucho Es casi No sé Casual O normal Que veas A la gente Que no sabe Como tonta Porque aparte Que no sabe No busca saber Y yo me pongo A veces En los dos polos Porque a veces Me encuentro En una posición Donde no sé Y no busco saber Y a veces Me encuentro En una posición Donde sé Y veo A la otra gente Así No sé Si me dejó Entender Pero Lo que quería Expresar La bobería del vulgo Y de su peste Piensa que es libre No es libre Y por eso Él dice No me río Me río Porque sé Que este O sea Si yo que Estoy abajo Lo he entendido El que está Más arriba Es una persona Que tiene mucho Conocimiento Yo creo que Lo debe tomar Mucho más O chiste ¿No? Mediocridad ¿Cómo voy a estar A favor yo De tal barbaridad? Y está claro Que la mediocridad Tiene muchas formas Y bien estará lejos De la excelencia Por norma Lo que hoy es excelencia Mañana podría ser La media Y su inferioridad La media de ayer Pero esa no es la actual realidad Hay que ser realista Analizarlos con parcialidad Alzar la vista La tendencia social Parece ser clara Y concisa Hacer de la conciencia Una inconsciencia Y es lo que él dice ¿No? O sea Bien claro ¿No? O sea Hay que ser parciales No hay que ser Enfocarnos solo En un solo lado Porque cuando Te enfocas en un solo lado Igual eres mediocre Porque no estás viendo Un horizonte completo Si no estás viendo Una sola cara Del horizonte ¿No? Es importante Eh Me encantaría También hay metáforas O palabras Que no entiendo Un carajo Y no sé Qué tal Si ustedes están encontrando Otras metáforas De lo que él expresa Déjenme en la caja De comentarios Muchachos Agradecido Por aprender Porque yo también Soy un estudiante Y siempre voy a ser Un estudiante En la vida Porque yo creo Que nunca dejas De aprender Podría definir El comunismo Por supuesto Te lo digo Asimismo Capitalismo encubierto No hay mucho Que decir Sobre lo que ya es Confierto Tú eliges Si dormir O permanecer Despierto Eres un egoísta Solitario No lo ves La pregunta correcta Sería ¿Quién no lo es? Comunismo Socialismo Bueno 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 La derecha La izquierda Lo normalmente Acá en Sudamérica ¿No? Ambas Ambas damas Están del carajo ¿No? Pero Empezamos por comunismo ¿Cómo lo expresa? ¿No? ¿Cómo lo expresa? Es que es un crack O sea Incubierto Encubierto Encubierto Todos Todos tenemos El ego Y hasta el altruismo Tiene su base En el egoísmo Según día dije Que era altruista Mentí Y lo hice incluso Si llegué a hacer algo Por ti Porque lo hago Porque quiero Los que quiero Y así De este modo Lo que hago Por ellos Lo hago por mí Nadie escapa De esta lógica Que vida paradójica La vida no es más Que comida En la cadena trófica O muerdes O te muerdes Dice una regla biológica Si porque seamos claros O déjenme en la caja En los comentarios Que no es egoísta Yo creo que tú dices Que No sé O sea Para mí un claro ejemplo Que una persona Que también está Muy muy adelante Es Borja Vilaseca Es un español Creo que muchos lo saben Yo la verdad Leo bastante Es una persona Que me ha enseñado bastante Me hace Me hace entender Lo mucho Que tengo que trabajar En mí Lo mucho Que tengo que aprender Lo tan mal Que he actuado En un momento Y lo mucho Que tengo que dejar De actuar así Y lo mucho Lo mucho Y digo lo mucho Lo mucho Porque es que Hay semejante cosa Que tengo que hacer En esta obra de arte Que el arquitecto Soy yo Pero Me voy al punto Del ego El ego En un punto Estaba demasiado Adiós de mí Hoy creo que lo he bajado Un 5 Un 10% Creo que sí Pero déjenme en la caja De comentarios Si ustedes son egoístas O no O creen que Que el ego No es parte de ustedes ¿Qué opinan? Comentenme muchachos No voy a relajar No voy a relajar Es duro Es duro Ya conozco El solitario Y bueno A ver Voy a preparar Mis Mis pocas neuronas Que tengo Para analizar Que responde esto Porque la música Moderna Está del ojete Muchachos Y una persona Que expresa En cada palabra Un contenido Muy coherente Contra una música Que habla De cualquier huevada Para sonar No sé Qué va a decir Pero se viene algo Se viene algo Duro Algún día La sociedad Dejará la verbena Y que ser intelectual No conllevara Una condena Mientras más De un cromañón Los oiga Desde su caverna No se irá a la mierda Hasta que no tiren De la cisterna Me preocupa Pero en realidad Tampoco me consterna Su música es efímera A mis letras Son eternas Que piensa De la inteligencia De no su opinión Aunque sé Que ella le dedico Una obra A esta cuestión Para el sujeto Es potencia Capacidad de acción Lo hemos entendido ¿No? Que la música O sea Que la mierda No se va a ir a la mierda Mientras nosotros Le sigamos alimentando A la mierda Lo voy a decir mierda O sea Con despeto ¿No muchachos? Porque yo igual O sea Yo igual Escucho música moderna Tampoco Es que No, no, no O sea Soy acá Acepto que también A veces Me gusta Un ejemplo Escucho música De Sidney Esperen Esperen Ya me van a lanzar Diciendo ¿Cómo vas a escuchar? Es que Lo escucho por dos Uno Su música Su sonido es bien loco Se te activa Yo a veces Como voy haciendo ejercicios Me pongo Me pongo bien crazy Y comienzo a bloquearme Haciendo ejercicios Y también dos Porque veo que él ayuda A muchas personas Lo hará por Publicidad Lo hará por No sé Pero la cosa es que ayuda Y eso es lo que a mí me Porque a ver muchachos Yo soy muy sensible Cuando la gente ayuda A la gente del campo Porque yo he venido De la gente Mi familia es del campo He venido Desde lo más piso He estado en lo más alto Y también he estado En lo más bajo Tengo mi padre Que es campesino Que es agricultor Y no sé Sé lo que él ha sufrido Mi abuela Mi familia Y cuando veo Que artistas famosos Ayudan En otras partes de México O sea, he visto en México Que hay videos de Sinai Que ha ayudado a gente En México Que en casa Hay gente que De escasos recursos Y Y bueno O sea, yo por ese lado También veo algunos videos Y digo, bueno Tal vez ayude un poco Con mis reproducción Porque obviamente Que ayudo, ¿no? Y le monetiza YouTube A esos artistas Y tal vez Tal vez Tenga dinero Para drogarse Para todo eso Pero también tienen un poco Para compartir al próximo Cosa que otros no lo hacen Y sí O sea, es lógico Que ustedes me digan Pero cada uno Hace su dinero Con lo que quiera Pero Yo siempre digo No olvidarme del próximo Cuando se me multiplique el pan Es algo que Espero algún día Trabajar duro Tener una buena estabilidad Y ayudar a las personas Y no olvidarme Lo que hoy en día Estoy diciendo Y mantener siempre eso Y cuando algún día Lo quiera olvidar Mirar al cielo Y recordarme De donde he venido ¿No? Y para esos dos años Escucho algunas músicas O sea, no es una justificación Digo, es una era De las decisiones Que tomo también Porque me gusta Y también por apoyarle A Cignais Un claro ejemplo Que Cignais Tienes letritas No son nada bonitas ¿No? Pero Pero o sea Haciendo la diferencia En lo de la música Moderna Lo que él dice ¿No? O sea Mientras alimentemos a la mierda La mierda va a seguir ahí Y cuando dejemos de alimentarla La mierda se va a ir a su lugar ¿No? No sé si me dejó explicar O me he extendido mucho Pero Sigamos O sea No le importa una mierda Lo que vos penses De Que hasta la estética Del oro Es fiduciaria Que la moral Es siempre actual Y por tanto precaria Razón por la que La razón Se me hace necesaria Es que se han entendido ¿No? O sea Él Él prefiere Estar Normal A que mostrarse Y tener que estar lidiando Con gente Que se acerque a él Solo con beneficio personal Bueno muchachos Desde mañana Me pongo una mascarita Mentira muchachos Obviamente Le digo un chiste ¿No? Muy 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 inteligente Esa parte De ¿No? Hasta él mismo le dice ¿No? Pretendieran acercarse a mí Con su falsedad Y con su falsedad Y con su falsedad Y en especial Los que van en diagonal Como un alfí Cuando sabes que en verdad Solo quieren de ti el mar Y quisiera hacerte una pregunta Que se me ha ocurrido ¿Qué piensas de la moralidad Respecto al fallecido? Me refiero al respeto Y esas que tiene sentido Esa regla popular De no hablar mal De quien se ha ido Buena pregunta De felicitar Y darte un punto Que se que no existe Si que yo mismo me pregunto Y eso pasa acá Demasiado muchachos Demasiado acá en Bolivia Cuando muere alguien Vos lo mencionas Ya no lo menciones Déjalo que descanse en paz Déjalo que se vaya Que se coja sus pasos La gente acá en Bolivia No se si pasa en sus países Pero es demasiado creyente ¿No? Y dice que mencionarlo al muerto Hace que él no pueda descansar en paz Yo no parto de ese comentario Porque yo pienso Que el que se va Se va O sea No creo que nada le afecte Que vos lo menciones ¿No? Pero como todos dicen Cada uno tiene su forma libre de pensar Me refiero al respeto Y esas que tiene sentido Esa regla popular De no hablar mal De quien se ha ido Buena pregunta De felicitar Y darte un punto Que se que no existe Si que yo mismo me pregunto ¿Qué me dices? Nada Olvídalo Y regresando al asunto A la un día se respete Más al vivo Que al difuso Que es la felicidad para ti Y en que consiste Teniendo en cuenta claro Que consideres que existe Supongo que sí No muchachos Esta es una clase La verdad para mí Es una clase Y me encanta La verdad Gracias bro Por decepcionarme Pedir que decepcione Esta canción No me acuerdo Pero Gracias a cada uno De ustedes Que cada vez Cuando me decepciono A canciones así Me hacen Demasiado Desprepcionar Y deberíamos empezar Por ahí Por respetar Más al vivo Que al difunto Más al vivo Que al difunto Más al vivo Que al difunto Más al vivo Más al vivo Que es la felicidad Para ti Y en que consiste A ver que lo dice Tengo en cuenta claro Que consideres que existe Supongo que sí Pues como hace un rato Nos dijiste El contraste Hace el término Y tú fuiste un hombre triste La felicidad es un instante Así que sé sensato Esto quiere decir Que solo se es feliz un rato Disfruta de cada bocado Hasta que acabe el plato Pues no hay humano Que no sea un hedonista nato Quieren vendernos lo caro Pero es barato Al menos mucho más De lo que pone en su contrato Le están vendiendo heces A esos necios sin olfato Que solo ven el lujo En la ostentación y el boato A mí no me importa Cuánto cueste tu zapato Vales lo que tu intelecto Y para eso no hay ornato Cuadcuato Su trazo ya predice su retrato Serán igual de pobres Por más que cambien de estrato Una mujer mayor se levantó Y me dijo Hijo Te ríes tan sonoramente De la deidad que me aflijo Respóndeme a la siguiente cuestión Te lo exijo Porque te burlas de un padre Del que puede ser su hijo Resúmeme lo que es Dios Le pregunte a la señora A lo que ella respondió Una inteligencia creadora Bien pues dime En esencia no eres tú Una inteligencia Y la propia idea de Dios No fue creada en tu conciencia Por tanto quién es el Dios Si tu Dios tan solo vive En la mente del sujeto Consciente que lo concibe Admite tu omnipotencia Has creado a tu creencia Para eludir a la ciencia Y la angustia de tu existencia ¿Te crees más grande que Dios? ¿Cómo crees que no lo sea? Si el creador es por definición Ay no muchachos Eh No O sea Lo voy a evadir esto Esta parte muchachos Pero Pero elevado Porque lo vamos a hacer Demasiado largo La verdad El video Si es que hablamos De esta parte Pero Los que han pillado el hilo Esta parte Lo que acaba de decir Solitario Me van a entender Esto es un debate Muy complejo Y Lo único que puedo decir es Eh Yo creo en Dios Siempre lo voy a creer Eh Sé que no tengo pruebas Porque las creencias A un ser que nunca has visto A un ser que nunca has tocado No es Lógico Pero yo parto de la fe La fe es una esperanza Es Una esperanza Algo que no ves ¿No? O algo que No está ahí Pero tienes la esperanza que sí Eh Bueno No sé si me estoy confundiendo Pero Eh O sea No sé si ahorita estoy hablando claramente Con las palabras ordenadas Pero lo único que les puedo decir es que tengo fe Y para mí Dios existe Pero Lo que él dice También Muchas veces me lo he preguntado Lo volvamos a escuchar Y lo dejo para que ustedes me comenten Analiza no bien esta parte Miren Miren En esencia no eres tú una inteligencia Y la propia idea de Dios No fue creada en tu conciencia Por tanto ¿Quién es el Dios? Y tu Dios tan solo vive En la mente del sujeto consciente Que lo concibe Admite tu omnipotencia Has creado a tu creencia Para eludir a la ciencia Y la angustia de tu existencia ¿Qué crees más grande que Dios? ¿Cómo crees que no lo sea? Si el creador es por definición superior A su idea El mundo pasará a ser vuestro El día en que sepáis Que vosotros sois los dioses De los dioses que creáis No me digan que se ha acabado Ay que mamadas Es que esto Te puedo escucharlo una hora O sea cuando habla un tipo así Muchachos si se hizo largo la acción Véanla toda No sé al menos para mí Les puedo decir Véanla toda O escúchenla en la canción Es mucho que hablar Mucho que decir Y bueno Esto del último No lo voy a tocar el tema Porque lo dejo para cada Para cada quien Yo creo en Dios Y por mi experiencia No me voy a cambiar de ideas Pero déjenme en la caja de comentarios Ustedes también Porque puede ser que muchos de ustedes No crean en Dios Y digan también como yo No voy a creer en Dios Y no voy a cambiar de idea ¿No? Déjenme en la caja de comentarios Que piensan De esta parte de solitario ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Nos vemos en la próxima acción Demasiada caridad el tema Que tengan un buen inicio de semana muchachos Chao